Este agricultor manizaleño ha dedicado toda su vida al cultivo de papa. Sin embargo, con la problemática que se ha venido presentando en la cadena productiva, recientemente decidió incursionar en un cultivo que, aunque no lleva muchos años sembrándose en Colombia, toma cada vez más fuerza, los arándanos. Esto es como un bebé, porque es muy delicado, toca, sí, como un niño, y todos los días toca echarle su porcioncita a los arándanos, para que ellos echen para arriba. Bajo invernadero y en pleno páramo, en las montañas de Manizales, Einer Pineda estableció 100 plántulas de arándanos certificadas provenientes de la capital, Bogotá. Ellos los traen como maticas pequeñitas, entonces estas bolsas se llenan con el 30% de arena y el resto de cascarilla de arroz, y ya cuando estén ya listos, entonces ya se trasplanta para este lado, y ya se dan que necesitan, nomás echarles el líquido y el agüita, nomás mezclas tanto. Desde que se trasplanta la plántula, los cuidados son diarios hasta que llega la primera cosecha a los 16 o 18 meses, teniendo un requerimiento hídrico alto que oscila entre 1 hasta 3 litros de agua al día. En la bomba, este agricultor mezcla fertilizante y fumigante con agua para hacer las aplicaciones foliares. En cuanto a la poda, debe evitarse en los primeros 2 a 3 años de la planta. Sin embargo, en el primer año sí se pueden eliminar las ramas dañadas y retirar los brotes. Esto promueve el crecimiento de las raíces y los frutos. El cultivo de esto, porque yo no sé, esto toca que pobalos, tiene que, a la florecita que está saliendo, toca que pobala también para que ya, porque le está quitando la, si usted se florece la matica, entonces le está quitando la fuerza del crecimiento. Esto ya a los 17, 18 meses ya prepara el producto y la florezación. Y toca pobalo, las maticas que hay por debajito, toca quitárselas. De pronto, sí, cuando ellas le nacen un poquito de hierba, entonces uno siempre le saca, entonces ahí se le echa cascarillita. La planta puede alcanzar entre 1 y 2.5 metros de altura. Para evitar que las ramas se doblen hacia los lados, desde que empieza su crecimiento, se recomienda utilizar tensor de hilo para hacer el guiado de las hojas. Me toca, así cuando ya las maticas estaban volteando, pero ahorita me toca poner unos hilos aquí, como el tomate, y cada matica esta levanta la aquí y suela hacia arriba, para que la mata siga hacia arriba. Esto nace mucho, crece un metro. Las plantas de arándano se caracterizan por tener una vida productiva larga de alrededor de 10 o hasta 20 años, produciendo de forma permanente durante las 52 semanas del año. Una vez que se llega a la primera cosecha, el agricultor puede estar recolectando dos veces por semana.